El argentino Diego Vázquez se reencontró con el plantel de Motagua después de pasar unos días en su país natal. El director técnico llegó al entrenamiento con la camisa de campeón de 2016, la misma que se pusieron los jugadores en Puerto Cortés al momento de levantar la copa. Me la puse porque no había tenido la oportunidad de usarla, manifestó la Barbie.